Perdiendo la pelota, va Guatemala, la Silva va recuperando Servicio por el sector izquierdo Ahí va Estigarribia, jugador de la Juventus Mete el centro, cuidado, Tacuara Cardoso, el tiro, la pelota, el primer contacto El arquero viene nuevamente, gol Gol De Guatemala, o más bien de Paraguay En el remate que hacía Itacuara Cardoso Mete la pelota al palo izquierdo de Jerez El jugador de Benfica, ya anotó su primer gol al primer minuto, Milton Rendero Correcto, Oscar Cardoso al primer minuto del partido Encontró una defensa estática en el rebote, tapando el primer disparo Y ahí apareció Cardoso para meter la pelota al fondo de las redes Y de esta manera arrancó Marco Papa vuelve, pelota para Marco Papa Atrás, van metiendo Servicio a profundo, la tiene el pescadito Penal, 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 penal Falta sobre el pescadito Carlos Ruiz Ingresaba, iba a colocar la pelota a un rincón de Villar Lo toca la defensa, ya estaremos viendo la repetición Y el árbitro, Valdomero Toledo Dudó un poco, pero al final pita la falta, Milton La experiencia del pescadito Ruiz, la viveza del jugador Parece que no lo toca el jugador paraguayo Pero aparece ahí pescadito lanzándose El árbitro ha comprado Y de esta manera está a punto de emparejar el marcador Vamos a ver qué puede hacer Creo que va a ser Marco Papa El hombre encargado de cobrar este tiro de 12 pasos Adelante, Joel Eduardo Navas Ahí viene Marco Papa, camiseta 16 Viene el disparo, Marco Papa, el tiro ¡Gol! 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 ¡De Guatemala! ¡Gol! Marco Papa, de pierna sur De rincón izquierdo De Villar, uno por uno Con... Partido que se está realizando En el Robert F. Kennedy Viene el centro, servicio Abajo Son muy buenos jugando aéreamente Los paraguayos Quiso sorprender Contreras por bajo Sin embargo, los de la sorpresa fueron ellos mismos Ahora sí, Marco Papa levantó Y en el centro ¡Tiro! ¡Gol! 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 Paraguayo, qué buena jugada Manuel de León Centro desde la izquierda La bajó Le puso el pectoral Bajó la pelota Con gran técnica Y ahora sí, frontal a la portería Nuevamente sigue el peligro Sigue el asedio Sobre la portería Guatemala Ahí está Marcelo Estigarribia También tras la pelota Es el topo Cáceres Me parece A la distancia O Jonathan Fabro Vamos a ver Jonathan Fabro Viene el tiro ¡Gol! 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 De Paraguay ¡Gol! Jonathan Fabro Mediante lanzamiento De tiro libre Empató Paraguay Pelota que se filtró En la barrera Y es gol De la selección Guaraní El tercero Es cuestión de tiempo Porque el equipo Paraguayo Es mejor Juega mejor Y está más cerca Del tercero Bien 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 Ahí está Paraguay Tocando en diagonal Dejando para Jonathan Fabro Se va a quitar la marca Jonathan Fabro Arrastra la pelota Pierna derecha Filtra muy bien Entra Hernán Pérez Viene el tercero Para Paraguay Tiro ¡Gol! 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 De Paraguay Pelota De Jonathan Fabro Por derecha Entra Hernán Pérez Fusila La salida del arquero Juan Paredes Pone Tres Paraguay Dos Guatemala Gran jugada Por parte de Fabro Llevando la pelota Abriendo los espacios Y dejando solo De la selección Guatemala Usted sabe El jugador Que más vistió La camiseta De esta selección De Paraguay Ya se lo decimos Centro que viene Era Carlos Figueroa Intenta por acá El Loco Rodríguez La dejó En posición Que buena jugada Del Loco Mano Penal 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 A favor De Guatemala El Loco Rodríguez Y este puede ser El empate Para la selección Chapina Y aunque no le gustan Los jugadores de Paraguay La verdad Mano es mano ¿No? Correcto Una gran jugada De Loco Rodríguez Y efectivamente No es voluntaria La mano Pero hay mano La mano está Despegada De la humanidad De Da Silva Que es el hombre Que la toca Así es que el árbitro Principal El señor Baldomero No anda titubeando Marca el manchón De penalty Carlos Ruiz El pescadito El hombre encargado De cobrar este tiro De doce pasos Bien Ahí está Carlos El pescadito Ruiz El capitán Guatemala Va a venir El pescadito De pierna derecha El cobro Tiro Gol Gol ¡Gol de Guatemala! Carlos el Pescadito Ruiz encarreró, hizo una pausa y luego sorprende a Villar que se tira a la derecha, pero la pelota iba flotadita, bien colocada. El 3x3 se concreta en el Robert F. Kennedy entre Paraguay y Guatemala. Tiene su premio Guatemala, tiene su premio Carlos Ruiz que ha trabajado durante...